B.U. arrancó en realidad cuando tenía nueve años. O sea, cuando nos regalaron la primera computadora a mi hermano y a mí y me di cuenta de que todo lo que quería hacer era trabajar con tecnología. Yo creo que es una empresa que tiene mucho futuro, o sea, tiene por detrás un muy buen grupo que eso suma un montón y se tiene especial atención con los clientes. O sea, existe la interacción entre todas las personas que trabajamos para intentar construir algo de forma conjunta. Pensá que todo lo que es seguridad en general es un obstáculo. El antivirus que tenés que instalar, el antispyware que tenés que instalar, el firewall que tenés que instalar. O sea, las personas no quieren aprender de eso. O sea, quieren usar la tecnología que sirva y listo. En este momento estoy desarrollando lo que es el producto Lintu, que es un gestor de contraseñas. Un token para celulares. En el 2008 no existía. No era normal, no era un concepto que estuviera incorporado. Lo que más nos aportó el proceso de aceleración en NextTP, y de hecho en lo posterior, cuando nos siguen apoyando, es en el haber aprendido que la línea de tiempo se puede correr. Vos estás acá, pero en realidad, digamos, tenés que trabajar como pensando que estás en el objetivo ese que querés alcanzar. Siempre estamos todos yendo para un mismo rumbo y más allá de diferencias que puede haber, siempre hay un diálogo y siempre hay una construcción mutua. Y NextTP Labs también nos ayudó a eso, a saber entender cuál era el mensaje que teníamos que llevar al mercado y cuál era el mensaje que teníamos que llevar dentro de nuestros clientes. O sea, en qué somos los mejores. Y la verdad que, bueno, me llamó la atención esto de lo ameno y de poder compartir desde otro lado, no solo la vida profesional o la vida laboral. O sea, el trabajo para todos es un medio. Es un medio para ser feliz, para concretar cosas en tu vida. Y nosotros queremos que acá lo importante sea que tenés que llevar a tu hijo al médico. Quiero acompañar el proceso de Bebú porque me gusta la idea, me gusta el equipo. Nos defino como un grupo de valores humanos que no tiene límites.